Sí, gracias a los hijos, ¿español? Se sabe castaño, español, sí. Le vamos a dar una violeta y Daniel. En el 2017 hicimos un disco juntos dedicado al centenario de la Llorapara, además de la Llorapara. Y fue un viaje emocional, un viaje musical en el universo de Llorapara, un viaje musical que se puede llevar a varias latitudes. Así que en esta canción yo me imaginaba llevar a la Llorapara a Nápoles y hacer una canción de ella en nuestro estilo italiano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya me, ya me, ya, ya me, ya Guarda como promettono, niñita de riso Cuando fome gran igreja, yo pienso como son Guarda lento se las no, en la suerteza Pensa a lo que uscirono, inocencia Que le alza en tu madre, que a ti ne acoma Que le están escuchando, a la Colombo Ya me, ya me, ya me, ya me, ya Como me voy a dar, la seducción, tranquilamente jada La corancione, un puesto sin y cerro La guarda al colo, el punto comandamento No me en tu pueblo, que le danzando padre Que le pide a Roma, que le estás escuchando En tu pueblo, que le han escuchado Que le danzando, en la suerteza Ya me, ya me, ya me, ya me, ya me Ya me, ya me, ya me, ya me ¡Gracias!